Muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están las que vamos a transformar este país? ¿Quién va a transformar a esta ciudad? ¿Quién va a llevar al triunfo a Ricardo Anaya? Exacto, estoy convencida que somos las mujeres. ¡Mujeres unidas jamás serán vencidas! Así es, estoy convencida de que nos va a ir bien. Y lo digo porque efectivamente cuando las mujeres nos decidimos ponernos al frente, no hay nada que nos detenga. Ustedes lo saben muy bien. Que nadie se meta con nuestras familias, con un hijo, con un familiar de nosotras, que nadie nos diga que no tenemos derecho a tener derechos, porque de inmediato sacamos esa vena que llevamos dentro como guerreras, lo que nos distingue como mujeres. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy porque no puedo evitar recordar mis primeras batallas, mis primeras luchas, hablo ya de hace bastante tiempo, por lo menos unos 25 años, bastante ya. Iniciamos precisamente luchando por los derechos de las mujeres, organizándonos para que nos dieran, imagínense ustedes, en aquel entonces peleábamos por el derecho a que no nos corrieran si nos embarazábamos, peleábamos por el derecho a tener guarderías, por el derecho a que no nos despidieran si nos llegábamos a casar. A lo mejor ahorita sería una prestación, pero en aquel entonces era un derecho que no nos obligaran a tener por lo menos 5 años sin casarnos para que le fuéramos productivas a nuestras empresas. Así iniciamos, han pasado efectivamente más de 20, 25 años y las cosas no han sido tan diferentes. Las mujeres seguimos sufriendo discriminación, violencia y todo esto que de manera muy detallada, muy acertada, nos describía nuestra compañera Rogelia. No es normal lo que hoy estamos viviendo en México. Ustedes lo saben bien, por más que nos quieran vender esta idea, no es normal vivir con miedo en nuestro país. No es normal que nuestras mujeres desaparezcan por el simple hecho de ser mujeres. No es normal que nos dé miedo salir a la calle porque somos mujeres y no sabemos cómo nos van a tratar. Nada de esto es normal. Y reconociendo precisamente este lamentable diagnóstico es que nos decidimos a darle un giro a las cosas. Nos decidimos a crear una forma diferente de hacer política y por eso trabajamos fuerte para construir lo que hoy se conoce como esta coalición, esta coalición del Frente, en donde no tengo duda, vamos a triunfar y vamos a ganar, por supuesto, la presidencia de la República con Ricardo Anaya. Lo digo convencida porque sé que cuando las mujeres nos organizamos, que cuando las mujeres nos lo proponemos, podemos alcanzar el éxito. He vivido en carne propia muchas historias y en todas estas historias ha estado presente el esfuerzo, la convicción de muchas mujeres en este país y en esta ciudad. Yo quiero decirles, compañeras, amigas, a todas las que estamos aquí reunidas de diferentes estados de la República que es muy importante el reto que tenemos en nuestras manos. Es muy importante informarle a las mujeres, a los hombres de este país que este próximo proceso electoral da una gran oportunidad para mejorarle la vida a las mujeres. Necesitamos informarles que es en el frente, es con el frente, con el que nos va a ir mejor a las mujeres en este país. Y hay ejemplos muy claros, hay que decirlo con claridad. A diferencia de otros proyectos, las mujeres que estamos aquí en el frente llegamos por razones muy diferentes. A diferencia del PRI y de Morena, porque hay que ponerle también nombre y apellido, las mujeres que hoy estamos aquí en el frente, que somos candidatas y que vamos a gobernar nuestras diferentes entidades después del primero de julio, no estamos designadas como Juanitas. A nosotros no nos sacaron de una lista. Nosotros no estuvimos esperando un dedo mágico. Ustedes saben bien que ninguna de las mujeres que estamos aquí salimos de una tómbola. Imagínense ustedes, imagínense llegar a esos extremos. Las mujeres que estamos aquí en el frente, estamos aquí porque nos lo hemos ganado, con nuestras propias trayectorias, con nuestro propio trabajo, con nuestro propio esfuerzo. Todas, absolutamente todas, porque conozco a muchas de las que están aquí, pero sobre todo, conozco las dinámicas al interior de nuestros partidos. Y es precisamente ese reconocimiento el que nos permite quitarnos de estas telarañas en donde nos quieren enredar de repente, de que todo este es un asunto ideológico. ¿Ustedes creen que lo que hoy estamos padeciendo las mujeres tiene algo de ideológico? ¿Verdad que no? Las matan, nos matan por igual, nos acosan por igual, nos discriminan por igual. No hay nada de ideológico. Lo que necesitamos es cerrar filas. Y ese es el mensaje de fondo que queremos enviar desde el frente. Yo no tengo duda. Por eso nos decidimos a darle vida al frente, porque aquí es donde las mujeres vamos a encontrar una mejor condición de vida. Y el objetivo del frente tiene que ser muy claro para las mujeres. Nuestro objetivo tiene que ser mejorar y facilitarle la vida a las mujeres de este país. Y eso pasa por muchas cosas. Eso pasa por garantizar igualdad de oportunidades, en el espacio político. Igualdad de oportunidades salariales. No podemos permitir que en este país una sola mujer gane menos que un hombre por su simple condición de mujer. No podemos permitir que en este país se siga despidiendo a las mujeres porque se embarazan. No podemos permitir que en este país sigan habiendo cada día más niñas, 14, 15 años, que se convierten en madres. No podemos permitir más niñas educando niños. Eso no es sano para nuestro país. Por eso tenemos que trabajar juntas. Por eso tenemos que cerrar filas. Y por eso lo digo también convencida. Es muy importante que le digamos con toda claridad, primero a nuestro candidato, a Ricardo Anaya, pero también que nos escuchen fuerte y claro allá afuera. No nos van a doblar. No nos vamos a vencer. Vamos a trabajar con Ricardo Anaya porque vamos a ganar. Ese es el miedo que tienen. Eso es lo que hoy les está preocupando. Todos estos inventos y todas estas historias que nos quieren estar recetando todos los días, ya las veíamos venir. Ya lo decíamos, aquí está Ricardo, no me dejará mentir. Ya sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. ¿Y saben por qué? Porque lo dije con toda claridad. Ya se frotaban las manos esos dos que se creían únicos en la boleta y que querían arrinconar a la gente de este país eligiendo entre los buenos y los malos. Pero se quedaron con las ganas porque le dimos vida al frente, porque aquí estamos, cambiamos la ecuación electoral y a pesar de esta fuerte embestida, por supuesto que es real la posibilidad y la oportunidad de ganar la presidencia de la República y también lo digo con toda claridad, vamos a ganar la jefatura de gobierno en la ciudad. Vamos a volver a ganar la Ciudad de México. Vamos a ganar porque además les quiero compartir datos recientes. Así es, vamos a ganar todas las mujeres con el frente. Le dimos una revisada reciente a algunas mediciones que aparecen en diferentes medios. No voy a hablar de candidaturas, voy a hablar de un dato que debe ser alentador para nosotras. La mayoría de las mujeres en este país le dan su voto al frente. Hay que aprovecharlo, hay que trabajar y hay que convencerlas. Las mujeres de este país se deben de colocar al frente y eso es lo que vamos a hacer. Amigas, amigos, yo solamente quiero concluir compartiendo con ustedes una frase que a mí me convence. Dice Norberto Bobbio que el grado de avance de un país, de una nación, se mide en la situación que guardan sus mujeres. Yo estoy convencida que una vez que Ricardo Anaya llegue a la presidencia de la República, una vez que alcance su servidor a la jefatura de gobierno, las mujeres de este país van a tener un mejor diagnóstico, van a tener una mejor situación y vamos a tener un mejor futuro. ¡Que viva el frente! ¡Que vivan las mujeres del frente! ¡Que viva Ricardo Anaya! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la victoria! Agradecemos las palabras de Alejandra Barrales.